Tal vez tú no lo sientes como yo, pero para mí sí hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembow, también ese ron que no tomamos Solo te pido una chance, sé que puedo convencerte Solo con todo el mirante Tengo ganas de reírme, no te más triste, no sé si viste Solo te pido una chance Llega en un cadilaje, al caminar me manipula Una forma de sonreír que no la tiene ninguna Le invito un trago, ya solo me dijo sin espuma Y vive masticando un chicle con sabor a uva Aunque la nota suba, me dejo con la duda De por qué siento el trompe, dice no te rindas nunca Le pregunté si para hacer que es lo que más le gusta Me dijo que si va a surfear para ir a manduca Tal vez tú no lo sientes como yo, pero para mí sí hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembow, también ese ron que no tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Sé que puedo convencerte Solo con todo el mirante Tengo ganas de reírme, no te más triste, no sé si viste Me dejo loco, me dejo loco Me dejo loco, si la ven pasar, tal vez le toman fotos Es una modelo que creo no modeló Me dejo loco, si la ven pasar, tal vez le toman fotos Me dejo loco, si la ven pasar, tal vez le toman fotos Sé que puedo convencerte Sé que puedo convencerte Sé que puedo convencerte Solo con todo el mirante Tengo ganas de reírme, no te más triste, no sé si viste Me dejo loco, me dejo loco, me dejo loco Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte 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 Sé que puedo convencerte